La cara tan bonita, la cara linda de mi mamá y abuelita Que linda, la cara linda, la cara linda de mi gente negra Quiero la cara del callejón, son la cara de mi barrio Estas son las caras a las que yo quiero tanto Que linda, la cara linda, la cara linda de mi gente negra Pero, pero, que linda, linda, la cara linda Estas son las caras tan bonitas, las caras que quiero yo Linda, la cara linda, para que bailes, para que vengas al rumbo Linda, la cara linda, para que vengas a gozarlo, aquí te voy a invitar Linda, la cara linda, mi baile me está tocando Linta, la cara linda Goddamn, en la生 creditiva Que te pone a guanachar, a mí me está rigurota, a mí me está bozota Somos la melaza que te pone a huaranchar Que lo conquiste puré, buscá, ya no hay mundo a gozar Somos la melaza que te pone a huaranchar Que los rúmeros, rúmeras, vengan hacia bailar Somos la melaza que te pone a huaranchar Cuando se encuentran los rúmeros, dan de flores sin temprar Somos la melaza que te pone a huaranchar Que lo conquiste puré, hoy en tu tierra todo el mundo a gozar Somos la melaza que te pone a huaranchar 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 Esto es Calderón, un saludo blanco.